La solución para vos. Capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba, junto con FICD, Instituto de Mayor Crecimiento. Ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con quienes hacemos radio y televisión. Sama al 0800 10 444 5203 o ingresa en www.ficd.org barra medios. Escuchame una cosa, el programa todavía ha sido muy especial porque no tiramos las noticias. ¿Cómo vamos a interrumpir a estos tremendos artistas que mañana presentan la segunda edición? No, le cuesta el castellano. Vinales Paul. Y lo tengo el flaco Pai. Chico, es un honor tenerlo, el flaco. Vieron con quién les hice compartir el programa, ¿no? Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Escuchame, flaquito, ya sabemos, no te hagas lo humilde, mi amor. No, te queremos. Vámonos a chorar el viño. Vamos. Vamos, a la enjoy. Yo estoy yendo mucho a Chile. Yo le voy a escribir a Fabián. Estoy yendo mucho a Chile. Inauguran, van a inaugurar como si fuese el bar Blend en Punta del Este. Lo van a inaugurar allá en Viña del Mar, en el casino, hotel casino. No nos ponga fecha, hacemos show. Con Flora arranca. Nos vamos para allá. Nosotros invitamos acá a Saldán. No, 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 no. Alcanza para esto nada más. Bueno, pero está lindo Saldán. Yo tenía una novia en Saldán. No, se labura en todos lados. Además, nosotros podemos pasar de Saldán a Juan. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. A él no nos deja. Hace dos años se han juntado. Nosotros venimos chorando, no sé cuánto. No quiero ni decir. En Saldán, en Inchincruz. No, pero por ahí la gente debe pensar que somos jóvenes, ¿no? Somos viejazos, nada más que hace dos años. Ustedes no digan nada. Los viejos son los trapos. Escuchame una cosa. Le repito a toda la gente entonces. Este sábado y domingo en el Teatro Coral, en Villa Carlos Paz, el Flaco Pailos. La última oportunidad para ver este show, porque ya está preparando el show del verano. El Circo de Pailos. El Circo de Flaco Pailos. Donde vamos, está todo acá, ya los monos, los elefantes. No se puede tener animales, pero estoy hablando con algunos jugadores de Belgrano que... Esa me acompaña... Es que están prohibidos los animales. Es malo, ¿qué? Eso para vos, Franceschi... Nosotros tenemos... Yo, por ejemplo, yo sé hacer esto. ¿Usted qué sabe hacer? Ella sabe la gallina, creo. A ver. Sí, por favor. El gallo. El gallo. Bueno, hágala. Un gallo pinino, ¿eh? Un gallo pinino. El pajarito, ¿usted qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? ¡Vamos! No hablamos de eso. Ah, ella es bailarina, ¿no? Es bailarina, bailarina. Ah, claro. Ahí baila. ¿Ustedes saben hacer algún sonido de animal? ¡No! No, flaco, entonces... No, no, no. Escuchame una cosa. Imla Peña, The Vinales Folk. Mañana, segunda edición en High Level. A verida Rafael Núñez. Además, tengo que decir, los ganadores de los premios. ¿Nos van a cantar una canción? Una más. ¿Ya? ¿Ahora? Me encanta. O para despedirse. No, por eso digo, para despedirse. Cántense una canción, yo voy buscando a los ganadores. ¿Puede ser? Claro, me gané. Perfecto. A ver, maestro. Adelto. A ver, maestro. Adelto. Con la pollera yuta las trenzas largas te vi pasar. Y hay no más a mis hay, no en el guardapatio, le hice rayar Y hay no más a mis hay, no en el guardapatio, le hice rayar Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Cómo olvidarte, cerrillos, y por tu culpa tengo, mujer Orera, cerrillana, con alma y vida, te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio en los huertes y serpentinas del carnaval Entre medio en los huertes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas enharinados nos vio pasar Y en ancas de mis hay, no luego a mi rancho fuimos a dar Y en ancas de mis hay, no luego a mi rancho fuimos a dar Cómo olvidarte, cerrillos, y por tu culpa tengo, mujer Morena cerrillana, con alma y vida, te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Ah, bueno, chicos, a ver, me saqué los auriculares para escucharlos Ahí le estoy poniendo a mi vieja, tremendo, me dice, qué bien los chicos Me sorprende porque, insisto, yo, Andrés me habla siempre del proyecto este que tienen No, proyecto no, ya es una realidad, y no los había escuchado, y menos en vivo Esa es la buena que me da, ve Usted sabe lo insoportable que soy yo, y la verdad, los felicito No sé si les sumo o no, a mi me encanta, me escribió mi vieja, le mando un beso al flaco también Cuando vamos, vale, apúntele Ay, mi amor, ay, qué lindo, si se acuerda de todo, Anita Escuchame una cosa, tengo los ganadores, ahora los despido a todos Tengo, a ver, Flavia Fochesato, tengo patio burgués, merienda Tenemos a Arias472 También tenemos la cena en Chance, Carlos Paz, Nico Morales, 927 Y también tenemos las entradas Repetimos por las dudas, patio burgués, Arias472 La merienda La merienda, en patio burgués Y la cena en Chance, Carlos Paz, Nico Morales, 927 Exacto Y ya tenemos los ganadores de los dos pares de entradas No te la puedo vivir Así es, Víctor Torres, 784 Podés ir con tu mujer, tu amante, con quien tú quieras Víctor Torres, 784 Mañana te presentas en High Level Aquí está la dirección, Avenida Rafael Núñez, 4871 Y el otro par de... D.N.I. en mano, no se olvidó D.N.I. en mano, sí Así que sí, Fern, en mano D.N.I. en mano Y el otro par de entradas para Paola Tobárez, 401 Ahora le pasamos los datos a los chicos, así mañana los reciben En Rafael Núñez, en frente de la mujer urbana Así es, High Level Vinales Polk, segunda edición Ahora es con la psicombalación llegando a mí, ¿no? Sí Ay, chicos, qué bueno la psicombalación Yo sé que tengo una amiga que tiene un amante tan feo Que todo el mundo cree que es el esposo ¿Qué, hijo de...? No, me estás... Chicos, a ver, flaco Te quiero Yo también te quiero, muchas gracias Te agradezco, de verdad Porque que la gente sepa del otro lado Realmente venís, no te importa nada Sos un divino, te quiero Tener las puertas de la radio abiertas Vamos a hacer Coquila del Barrio un día, una edición especial Un miércoles Yo te aviso cuando los muchachos puedan y conjugamos el horario Yo los espero complicados y fernés ¿Se nota que no le importa nada? Vino un zoom del flaco No, no importa nada Flaco, me daba apuro, no te quería decir nada Yo quiero hacer la misma producción de fotos de Castro, de Luz De Fidel Disculpenme, no, yo, pero... Eso está caché, tío, la de antes ¡Qué inconexuosa! Apunta para la derecha Para la derecha Ahí hubo uno, papá Sí, ahí, para mí hubo una previa Es más, si es que no, previa y todo Y ahí quedó como, eh, mirando para... Yo creo que ahí terminó la sesión de fotos Ah, qué raro, eh Acabó, acabó en ese momento No, se terminó la sesión Escuchamos, está Anitta escuchando Perdón, Anitta, estamos siendo locos Los chicos de Vinales Folk Andrés Acuña, te quiero, gracias Muchas gracias, Coqui, por el espacio El musical que me ayuda siempre a hacer pistas de todo para que la gente se divierta Eh, ay, perdón, pero no me acuerdo Claro, el Leo y el S, ahí está Mañana recuerden la peña de Vinales Folk Un placer haberlos tenido Quiero que vuelvan Dale, dale Porque la verdad que creo Me ha sonado un teléfono muchas veces Diciendo, qué bueno, quiénes son Gracias a vos, Coqui, por todo este espacio que nos ha dado Gracias al Flaco Un placerazo Por brindarnos también al espacio de él Y gracias a las chicas Al musicalizador Mira, del otro lado Se armó un lindo grupete La próxima los espero con Picada y Fernanda Vamos todavía La próxima La próxima hacemos la misma junta Nos vamos a Claro, nos vamos ahora a la Tajo Comer una Picada Vamos a la Tajo Eh, cerveza Es cierto, están invitados Si no me voy al cine con la Cami No, no Vamos a ver Ramos Uy, Guasón Qué va a ir aburrido al cine Yo iba a ir a ver Berto, la gorda perversa Al triple X La gorda perversa Me convence y no voy al acto No, no sabe la que es La dos, te recomiendo la dos No, 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 chico, por favor No, 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 chico, por favor No, 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 chico, por favor No, no, no Cuadra y media tiene la gorda No, es como que te funde No, la gorda está como con catorce No La dos, la uno está más mal Me da miedito la gorda perversa Es como que Mejor vamos a ver el Guasón Estaba más flaca en la uno Con un mochillo en la mano Me lo imagino Ay, no, me dio miedito Escuchame una cosa Gracias Alejandro Oliva En controles Programón hoy, ¿no? Lo hice disfrutar hoy Ay, la musiquita Y vamos bajando Gracias Flavia Fochesato Mi querida compañera Gracias Camity Ser en producción Gracias a esta radio hermosa Que me da este espacio Nuestro panelista Hernando Míguez Que hoy no falló Se quedó en la cama En la pileta climatizada Un beso Miguel Pardo Que seguramente nos ha escuchado también Y nos vamos con una frase Como siempre Que dice Celebra tus propias victorias Porque nadie más Entiende realmente Lo que te costó Alcanzarlas Ay Gracias gente Nos vemos mañana viernes Finales Polgla Peña Viernes Sábado y domingo Pailos Teatro Corales Muchas gracias Y hasta mañana Sábado y domingo Sábado y domingo